Me quedo pa' vos, cara a cara Me te engane premivo, va sentir bofanta Me cubori va calma, et tu vai completo E a nozade confianza, nos unidos de miedo Me tapere tempo, va, va, va Pois o porfim me tem mirar, así lié, bo vai Porfim me tem brazado, porfim me tem mirar Porfim me tem mirar, así lié, bofanta Me tapere tempo, va, se empenhame por sentido Porfim, 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 porfim Ora mi llega, na mio sonci Dizami quanto va messi, arrancami na mi barba Que tá curto, foi mi curva, baby Que tá curto, foi mi curva, baby Asi manera, la luz, baby O ximita, vi mi ambra Porfim, 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 porfim O ximita, vi mi ambra Si tapere tempo, va, se empenhame por Que da sonci, vota emmane, se Caricia, li pia, de cabello Di tu manera, baby Di tu manera, mami A uobota, uardele, será Ay, bota, se inquieta, vi Ora ma pasamana, bon Ora ma cuevo, te nenabon Ay, fil, fil, fil Comita, tu nabe Ora tu macariciabos Mostrabo tu lo que mi timbanabo Mi boroseia de mi oreja Ora ba, bisami, boa, mesmi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!